Yo no quiero decir que la decisión que tomó ayer el tribunal que debía haber emitido el fallo sobre el caso de la venta del barrio de los tres brazos. No quiero decir que, que no lo quiero juzgar. Me preocuparía si, porque lo que se hizo fue que se pospuso porque supuestamente el fallo no estaba listo. Y bueno, lo que hicieron, lo que trataron de hacer los imputados de vender el barrio los tres brazos es una cosa, una cosa increíble. Miren, voy a leerles un poquito, porque esto no hay manera de, de que uno lo, ni leyéndolo creo que se puede explicar. Dice el periódico que el grupo de malhechores que intentó o que vendió el, el, el barrio los tres brazos, ¿verdad? Tenía o vendió más de cuatro millones de metros cuadrados ajenos, porque eso no era de ellos. Vendieron un barrio. Y lo, el monto en el que ellos pensaban cuadrar los números era sacar cinco mil millones de pesos. Así lo declaró ayer el fiscal José Miguel Barmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, luego de que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoro, del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aplazara la lectura del fallo contra el grupo de imputados para el próximo lunes. Están imputados 17 personas, entre ellos, Leóncio Almanzar, que era el director de CORDE, el que, el jefe de esa mafia, ¿verdad? Rosabel Castillo, oigan ustedes, que era registradora de títulos. Esos dos personajes, es decir, Leóncio Almanzar era el director de CORDE, y en consecuencia esos terrenos, como eran estatales, pero estaban a nombre de CORDE, y para vender esos terrenos, con el barrio entero, con la gente adentro, entonces se buscó una alianza con la registradora de títulos del momento, la señora Rosabel Castillo, Rolf Pott. Yo voy a ponerles un cortecito de lo que dijo Manuel María Mercedes, abogado, y algo de lo que dijeron algunos representantes de la comunidad cuando se decidió posponer la lectura del fallo. Se aplazó bajo el criterio de que el auto no estaba listo, y que necesitaba un poco más de tiempo, y por eso lo asupendió para el próximo lunes. Aquí estaremos con más fuerza, con más voluntad, esperando que ese auto de apertura a juicio, no solamente se limite a enviarlo, sino nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista jurídico que hay que cambiar toda esa medida. No es justo que una gente que vendía en un barrio, estén en su casa, estén caminando la calle, como si no se tratara de un elemento tan grave como el que se cometió en el otro brazo. Nosotros creemos que definitivamente esto manda una mala señal, pero el comité no se va a cruzar de brazo. Llamamos a los tribunales de la república, llamamos al presidente de la república, a que estén conscientes de que cualquier situación que se presente con esta sentencia tendrá a los tres brazos en la calle, como lo anunciamos el pasado jueves. Ya ese caso tiene más de tres años y no ha llegado a juicio de fondo todavía, para que ustedes vean. Para la gente que no sabe lo que pasó así, brevemente les voy a explicar. El barrio Los Tres Brazos, ubicado en la parte oriental de la capital, es un barrio que se desarrolló en tierras del Estado, en tierras de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. ¿Qué fue lo que hizo Leóncio Almanzar, que lo pusieron ahí, que era de un partidito aliado de Danilo? Él dijo, bueno, pero esto puede dar un billete. Se buscaron a unas supuestas empresas para venderle el barrio. Entonces, CORDE le vende, el barrio, por 70 millones a esas empresas, pero, oigan el valor de esas tierras, 5 mil millones. Es decir, que, que chulería, CORDE se la vende en 70, vale en 5 mil. Y, entonces, se asocian con la, la que hace el registro de los títulos. Y, entonces, van y montan una caseta allá en Los Tres Brazos, con una, un título ahí que decía que la empresa tal va a legalizar las posesiones. Entonces, la idea era venderle a cada quien en el barrio las porciones que tenían ocupadas. Pero, en vez de venderlas el Estado Dominicano a un precio justo, a esa gente pobre que vive ahí, no, no, no. Leóncio, el de CORDE, se la regala, o no se la regala, se la traspasa, una cosa que vale 5 mil millones, se la dan por 70 millones. Bueno, hay que suponer que eso no fue por, por, por el corazón, por el buen corazón de Leóncio Almanzar. Entonces, se hace todo aquello, pero hay que tener cachaza para usted vender un barrio, un barrio. Y usted tiene que ser una gente prolífica en la maldad y en el robo, para usted idear vender un barrio. Pero que en eso pase y que no ocurra nada, que vendan ese barrio y que a los tres años todavía esa gente no ha ido a juicio de fondo, para que después pase lo mismo que los tucanos. Es una cosa increíble. Yo supongo que si, si eso queda así, tendremos gente vendiendo barrios aquí. Todo aquel que se dé cuenta que hay una tierra del Estado, que hay un barrio ubicado en la tierra del Estado, va a ir. Ah, pero vamos a vender ese barrio, porque es un negociazo. Vamos a la pausa ahí. Cuando ustedes, cuando regresemos, ustedes van a ver todos los millones que va a invertir el gobierno dominicano en energía eléctrica, según el presidente. ¡Gracias!